¡Viva! 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 Tú, alba, alba, si quieren volver contigo Siguiente decisión, yo te felicito Serás felices en el mundo, serás bendito Como hoy en el año, serás bendito La gente que siempre va a hablar No dejes de vida, ya te estás haciendo Con el truco y todas las manos arriba a todos Fuerte, fuerte, ya lo dice Que si me siguen y regresan Ya no habrá nadie en este mundo Que nos pueda separar Que si me siguen y regresan Que si me siguen y regresan ¿Y qué? La verdadera, única, como siempre, dice No canto a llorar ¿Y qué? Mirar ¿Qué cosa? Porque el amor es así Yo me siento feliz Me toca a sufrir Me hice en el solitario Y el que no sabe lo canta con nosotros Que si me siguen y regresan No habrá nadie en este mundo No dejes de vida 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 Esto es el AMG y la Champions Liga 2012, y vamos por más Así es, el AMG y la Champions.com.ar El sitio web de la verdadera y bien la única ¡Metro Polito! Los aplausos, donde está Sigue, es una banda Seguimos Sigue Y ahora sí, para todos ustedes Presentando Los primeros temas Del CD Que soy entre la otra Que me sufrió bien A puño y letra Me sufrió bien una noche De inspiración Hay una enamorada ¿No llegiste aquí? No se sabe ¿Hay enamoradas? Esperen, a ver Me parece que hay enamoradas Habla Habla De esas chicas Que sufren por amor Por amor Entonces No hay que sufrir más Por amor Metropolita Tiene el estilo de la Champions Liga Así que Suena canción de amor Para todos Y esto dice así Lo nuevo Arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Canción de amor Escucha Y si lo nuevo Lo mismo Seguimos Formando A ver Sé que hace tiempo En la mano No hay que sufrir más Y si lo nuevo De esas chicas Arriba, enamoradas A ver Con el nuevo 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 Ven conmigo Si la palabra de Hernán Deja curar a ese corazón Dice Él te engaña No, no Lo perdona ¿Por qué? Porque es mujer Que es traición Igual que es mujer Dale Él te engaña Lo perdona Porque es mujer Lo nuevo de Hernán y la Champions League Solo te hacen sufrir Y ya no puedes sonreír Ven conmigo, caminemos de la mano A ver todo Tengo mucho fuego para ti Donde no hay dolor Donde todo es amor Ven conmigo, mi amor Deja curar a ese corazón Si, si, esta canción de amor Va para ti Con todo mi corazón Mi amor Escucha, que sigo mi camino Hermano y la chontera mía La verdadera y la única por siempre Para vos, chao Los aplausos ¿Dónde están? A ver, dale Seguimos las manos arriba Arriba, arriba Y las palmas Y las palmas arriba Arriba, arriba Para todas las canciones De este segundo disco Escucha Las presentamos acá inéditas Mirá la onda Me necesito estar Me parece que es tarde, ¿no? Este tema a un amigo que no Usaje, así le dijo que le gustaba Así que se lo dedico Bueno, entonces Para él Lo canta Hernán Esto suena Y dice así, dale Las palmas y la chontera mía Ya es tarde, mi amor Ay, solvínate Otro amor Todo se acabó Todo lo fue Todo lo fue Mira, mira ¿Qué dice? Me engañaste Me engañaste Me engañaste Y ahora Quieres tu volver ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ya es tarde Con las manos arriba Dale, todo Y ya es tarde, mi amor Y ya es tarde, mi amor Ay, solvínate Con tu amor Todo se acabó Todo lo fue Solo me escuché Ya es tarde, mi amor Ay, solvínate Con tu amor Todo se acabó Y suena la voz Dios Los palmas Dale Palmas, palmas La bandera única Presentando El segundo material Sigue mi camino Ya no quieras volver Que tu tiempo pasó No quieras regresar Mi amor Fue picado Fue muy lindo Lo vivido Pero ahora Todo terminó Ya no hiciste Almar No te quepas Metropolita Las manos arriba Dale Ya es tarde, mi amor Que Y ya es tarde, mi amor Ay, solvínate Con tu amor Todo se acabó Todo lo fue Solo el viento Se lo llevó Adiós, baby El pan, el pan, el pan Y la churga un liga Los aplausos Dónde está A ver Palmas, palmas Dice Y no Escucha Y la churga un liga Te alejaste de mi lado Como si yo fuera Me gustaba Cuanto tiempo ya ha pasado Y aún no estoy en mi lado Y cosas que yo me pido ¿Qué cosa? Yo no me lo sé Lo canto a ustedes A ver Y eso dice Y después lo que después ¿Qué? Y lo que haces bien la tuya Te alejaste de mi lado Y que Te vaya muy bien Yo ya te puedo Palmas Después de que yo te lo senté ¿Qué cosa? Y para todas las enamoradas Lo canta a nadie Y se Espero que después No te voy a estar tú De haberme dejado Y que Te pasó Yo ya te puedo Palmas Después de que yo te lo senté Que yo no lo digo Sí Y el grito de las enamoradas ¿Dónde está? Dice Dice Eso no puede ser Yo no me rendiré Y aunque eso no pueda ser Por su amor lucharé Y eso no me rendiré Y por su amor lucharé Me proponí a las manos arriba No te voy a ver No te voy a hacer No te voy a hacer Como dice No te voy a hacer No te voy a hacer Que soy ありがとう Que soy Y para todas las enamoradas Sin es usted Y en mi amor Los다는os todavía es Pero te voy a hacer No te voy a hacer No te voy a hacer Y tú no me rendiré No te voy a hacer Se viene con todo Sé que prometí Y tú lloran Dice Quédate, 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 quédate. Quédate, 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 quédate. No te vayas, quédate, 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 quédate. ¡Presenteando! ¡Quédate que se viene con todo! ¡Hernán y la Champions League de 2012! ¡Y vamos por más! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos a hacer dos horas más y septiembre prometido no lloran! ¡Va, va, chao! ¡Los aplausos! ¡Los le dan! ¡A ver! ¡Impresionante! ¡Vamos a hacer dos horas más y septiembre! 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 ¡Presente! ¡Vamos a hacer dos horas más y septiembre! 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 ¡Ven y ven! ¡Vamos a hacer dos horas más y septiembre! 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 ¿De qué? Pero vengan, por favor no te vayas A la risa que escuchas Cuéntale lo que tengo que decir Si me sujetas cuando yo a ti te amo Quiero contigo ver lo que me hace Escúchame mis sentidos que sean un acta solo más triste Cuéntale, te amo Cuéntale un poquito, dale No puedo entender porque no vivo y no me quieres creer Si yo soy hombre o no soy una mujer Solo en el control de mi forma de ser Quiero decir que no puedo aceptar Me duele que toda mi vida es gritar Y ahora me grite que soy Es la metropolitana, es la metropolitana Cuéntale, dale Si te supieras no canto nunca Solo, dale No se escucha, eh No se escucha, solo te voy a sentir más malo Te amo, ¿qué? ¿Qué? Dice que ya, todavía me llama Yo no tengo la culpa Te quiero ver Que no vas a olvidar No te espera Cuando no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Los aplausos bien fuertes ¿Dónde están? A ver Ponte con que la rompe en todos lados ¿Se acuerdan o no? Entonces las fuerzas arriba Están a la rompe en todos Y los manos arriba Arriba, arriba La verdadera única Suena Y dice así Una noche más ¿Qué? ¿Qué paso sin tus besos? No se escucha Y con la noche más ¿Qué paso sin tu amor? ¿Este mundo al corazón? ¿Dónde está? ¿Qué solo me sobra? ¿Qué? ¿Será que el sábado Yo no tengo para tomar ¿Y cómo dice? A ver Si hasta ayer Me decían que me domaban Si te das la cría Se veía en tu mirada Como a él para vivir Sin amor Y la noche Que hubiera mi vida A ver Que traigo tanto Tu calor Tu calor Lo quiero muchísimo Dice No puedo olvidarte Mi amor Si en tu corazón Quiero Yo sin tu gran dolor No puedo olvidarte Mi amor Y otra noche Más que paso Sin tenerte a mi lado Mi amor Mi amor Con el brazo Con el brazo Riva Arriba 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 Qué lindo Quiero saber Que hay esta gente ¿No? En los pies de vacina Con el brazo Y otra noche Y otra noche Y otra noche Como siempre No es este Se va Se fue Y yo que tanto te quería, este ritmo es para vos, regreso ya. Yo que te abrigo a lo que me pasión, lo que me hiciste no tiene perdón. Tu regañanza te fuiste con otro, me rompiste el corazón. Y yo que te abrigo a lo que me pasión, y yo que te abrigo a lo que me pasión, y yo que andas de verlo, me doy la mollo, fuerte 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 Hoy sin ti soy feliz con un nuevo amor a ti Ella es su nueva luna Hoy con él yo te veo pasar Y en la mano puedo ser al final Que no se ha aprendido a que vuelvo Ya no quiero sufrir más Ay, no, 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 no Lo arranca, dale Y dice así, a ver Dame una oportunidad Mi amor Dame una oportunidad Que mi alma y mi corazón Solo quieren dar Y ahora sí empezaron los regalos Quiero que loco a la cuenta de tres Las palmas arriba, a ver Uno, dos, tres, palmas Y dice Amor, amor Y yo no, 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 no Es un chico Porque a mí Solo el viento te voy a lastimar Dale que se va Y todas tus heridas Yo quiero sanar Tú cumpliste por amor Y que se acabó todo el regalos O que dice Que mi alma y mi corazón Y que mi alma y mi corazón Solo quieren dar Siempre pasamos mucho tiempo hablando Y cada día tú me vas contando Todo el dolor que un día ha causado Es el dolor que ya he pasado Y yo aquí por poco sigo luchando Día tras día me voy acercando Yo se lo juro Las manos arriba, ahí Diciendo que cantame trombolita Se va, esta Vuelve Dime una oportunidad Que mi alma Las manos arriba, todos Dame una oportunidad Mi amor Por favor Y esta canción Va para aquí Va para vos No, mi amor Que me muero por vos Mi amor Cuidén Hermana Y la chumpeoniva Lo sacan No, mi amor Es que mi amor Yo creo que yo también soy lo que quiero Pante Mi corazón Continuate Que no está La chumpeoniva Para ser Yo te fui feliz, lo que me hice No te voy, no te voy a imaginar Todo lo que yo baila, yo me paro con ti Que no sé, es que a ti te lo voy Una cosa con risa No se lo quiero amarte, mi corazón conmigo 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 Y díselo así Saber que existes me da fuerza Que no hay nadie en esa tierra Que te ama y tanto como te amo yo Porque yo te quiero aqui, de eso no hay puta Si como tu no hay ninguna Mi Dios es... Metropolitana ¡Vete, dale! ¡No está saludé! ¡Hace mucha, eh! ¿Para qué? ¡Y se ríe! ¡No está solo quiero! ¿Para qué? Para hacerte muy feliz ¡Encontro feliz! ¡Muy feliz! ¡Junto a mí, mi amor! ¡Encontro! ¡Ya! ¡Los aplausos! ¡Dónde están, a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Amor! ¡Escuchadme! ¡Quiero saber! ¿Cómo dices? ¿Cómo hacer que tú te fijes en mí? ¡No se escucha nada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Si yo estoy enamorado! ¡Quiero saber! ¡Qué cosa dices! ¡Dale! ¡Dale! ¡No se escucha nada! ¡No te maestro! ¡Escuchadme! ¡No te maestro! ¡Ay! ¡No te maestro! ¡No te maestro! Solo damas de amor Seguimos de amor Y me seguimos aquí Si tú supieras cuando estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin limitar el tiempo Como quisiera que eso fuera un sueño Y estoy contigo acá Y lo canta todo suerte ¡Dale! Dice, déjame entrar Que para el peponista Que para el amor De esas zonas escucharé ¡Dale! Dile de amor Deja empezar, deja empezar Cuidado el corazón Que yo quiero solo da De amor De amor De amor La escucha, que, que, entonces La paz y la chocantina La madera y la única por siempre ¡Vamos! ¡Chao! Los aplausos, ¿no? Las manos arriba, arriba Mi amor Este tema es para dos ¿Te lo dice? Sí, la chocantina Y suena así, ¿no? Que te amo a ti Muy bien No se escucha, ¿eh? Pero por más que soy tesa Es con tierra, también la quiero a ti Hacemos quilombo Con los chicos del parque, por ahí de atrás ¡Hacemos quilombo! ¡Hacemos quilombo! A ver, entonces ¡Uno, dos! ¡Viva el tato! Hacemos quilombo Hola, luego ¡Viva el tato! que ya se me pone viendo contigo que me amas también pero algo ha pasado y tengo que contar de todo este es un fenómeno la canta y dice que te amo a ti y que te quiero a ti pero por mal eso te ves con ella y dice que te amo a ti y que te quiero a ti más grande a ti bailando bailando se va conmigo en el fondo de Chile que yo no hubiera llegado a mi ser vamos ganándose de mi romper vamos una fuerza que no me va a cumplir ya llegó cuando tú me hacía sufrir con las penas que me hacía que le ponía aún por eso yo no me olvido de ti y nos ponía suerte a ver si te dice que te amo a ti No se escucha, eh Seguimos Yo te amo a ti Yo te quiero Pero por más difícil de esconderla Y no hay a la gente Hay que amargar la situación Y que se siente el corazón Cuando tienes ojos Y que te pido perdón Y amarga la situación Y que se siente el corazón Cuando tienes Caído perdón y te pido perdón Y que te pido perdón Y que te pido perdón Y que te pido perdón Se escucha, eh Venga, pausa, eh Sí, yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más difícil de esconderla Y también te quiero a él Empezar, gracias Yo te esperaré No aceptaré el mundo frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pasen todas mis vidas Yo te esperaré Sé que en tus ojos Todavía hay amor Y tu mirada dice Volveré Y aunque se pasen todas mis vidas Yo te esperaré Y ahora quiero irme a tu culita Con las manos arriba, arriba, arriba Y así vos por el bar Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Así de mal no queda nada Que tu corazón sin vida Que al aire en tu patina Siento que no solo gritando Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Siento que mi luna No estás y no salve un cariño Y no da la vida Y no da la paz 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 Yo te esperaré No aceptaré con turo Y en tu mano Voy a caminar Y aunque se pasen todas mis vidas Yo no es para mi Sé que en tus ojos Todavía hay amor Y tu mirada dice Volveré Escucha Si no te vas No queda nada Sigo cantando Con la luz apagada Porque la guerra Me quito tu mirada Si tú te vas con mi bandada Sigo atacando con la luz apagada Porque la guerra me quito tu mirada Y aunque se va haciendo nada mi vida Yo te desplegaré ¡Escuchá! Esto fue Fuerza del Mar Y la Champions League Los aplausos, ¿dónde están? A ver Deja de llorar, deja de sufrir Que ya no puedo verte más así que ¡Escuchá! ¡No se escucha, dale! ¡No te pidas de decir! Me se ofregué, que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a hacer feliz ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Y déjame enseñarte! ¡Cantos de que no se escucha! ¡Voy a demostrar! ¡Escuchá! 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 ¡Que yo no soy igual! ¡Escuchá! ¡Escuchajá! Porque ya no me acuerdo ya, no me acuerdo de tu piel Y a mí me hace temblor, no me acelerar Se me saca de deseo, no me puedo coger Y se me cuesta lo más, la roce de tu piel Y a mí me pone loco, de mí lo va a ser Es tan grande deseo, no me puedo coger Y los manitos vienen arriba, arriba, arriba Y hacemos palmas, palmas Como en vivo, la de la ley y la única Hernán y la campanita, palmas No se ponga la mar, es tan grande No se ponga la mar, no se ponga Y así de que yo dejes tolerar Cuánto yo tenía, como dije Que yo no soyorte, al fin Quiero hacer de mí lo único, no tienes mundo No hay nada que quise, solo por un roce de tu piel, todo por un poco de placer, tan grande deseo no me puedo contenter, sigo intentando más, el roce de tu piel que a mí me vuelve loco de placer, tan grande deseo no me puedo contenter. Y la marica vista arriba, 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 y hacemos palmas, palmas. Y la verdad es la única, aún siempre, no me guste, y vamos por más. Los aplausos y el corazón. ¡Gracias! Ven y pésate. ¿Cómo dice? ¡Vuelve, dale! Y eso dice Ven y pésate. ¡Soy! Yo mi lado un poquito, vale, bailando, bailando y dice Y no voy a cada casa, porque yo soy fiel, soy yo, 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 soy yo. ¿Cómo dice? No le hagas caso a la gente que dice que yo sé que es por eso Ven y pésame Y yo te amaré Como nunca te han amado Ven y pésame Como nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Como nunca te han amado Jamás Jamás Se me termina Se me termina Se me termina Y me se va ¡Gracias! Un aplauso bien fuerte A ver... ¡Escuchá! Porque no... ¡No le dices! ¡No le dices! ¡No le dices! ¡No lo que no te estoy escuchando! ¡Dale! ¡Escuchá! ¡Escuchá! Yo soy que oliva Con la mano arriba ¡Arriba, arriba! Y haciendo palmas, palmas, para oír, escuchar, hermanos, y no soñar. Los cansan ustedes, dale, dale, y dices, sé que me amas a mí y que no amas a vos, que soy yo de un buen amor, 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 amor. Te he visto matando, me dices en tu rostro, tu corazón destrozado, a la causa del dolor, ¿por qué no amas? Y le dices por qué, que no lo amas a él, que no lo amas a él. Y le dices por qué no amas, y le dices la verdad, que así no dices nada. Y le dices por qué, que no amas a él, que no amas a él. Y le dices por las manos bien arriba, 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 y hacemos palmas, 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 y le dices otro lado va a bailar, eres uno, amigo, el todo. A los compita que soy yo, los quiero mucho, gracias por venir. Para Néo y para Márquez, el verdadero que todos. Y para todos, a todos, a todos. En este video escucha bien esta canción Que nace desde lo profundo del corazón Porque a la luna siempre hay una explicación Si yo te amo a ti, si tú me dices no Yo no comprendo sin verdad, tú no lo quieres Y es que me dé tu bien En este video, en este video, en este video De nada que sé ¡Dale Roberto! ¡Me jodas que vieron más! ¡Dale! 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 ¡Dale por venir y disfrutar un rato de música, se los agradezco desde el fondo, desde el fondo de mi corazón, los quiero mucho, gracias por venir, gracias por estar, gracias en esta noche por participar tan importante para toda esta banda, gracias de verdad, nunca me los voy a olvidar, pueden pasar los años, tocaré en 73.500 el show, pero este show no lo voy a olvidar nunca, los quiero mucho a todos, gracias por venir, gracias por estar, sinceramente de todo corazón, gracias y espero que esta noche les haya robado una sonrisa chiquitita así, gracias, gracias a los fans, gracias a la gente, gracias a la familia que vino, gracias a todos. ¿Todo bien? Bien. Les puedo decir algo a todos, no saben cómo está temblando este chico, no saben lo lindo que es, que se sienta desde acá, que mucha gente hizo posible esto, así que para toda la gente de Propecalísima, los compañeros nuestros, para Hueso, Sofía, Lorena, para Quirogi, para la gente, tus colegas, Nena Manas, los músicos, la gente del interior, los chicos de sonido, se merecen un aplauso muy fuerte para todos. Todos los que trabajaron y montaron este escenario, este sonido, a vos Carlitos, a la gente del sonido Bianchi, al Turquito, a Santiago que está ahí atrás y la verdad que hoy se vino hasta acá, a Beto Kirogi, a Lea Kirogi que es un fenómeno que estuvo en todas, la verdad les agradezco por esta hermosa oportunidad de presentar mi segundo disco en este hermoso teatro, la verdad que espero, espero que haya salido todo bien, a veces a nosotros nos salen las cosas bien, nos salen las cosas mal, pero hoy dejamos la vida, yo dejé el corazón agarrado por ustedes y espero que lo hayan disfrutado, pero no se nos puede ir sin una más, ¿no? Entonces, digan si quieren, es un día muy importante, no cualquiera hace un teatro más fuerte, una más y nos jodimos más, ¿puede ser? Obviamente, yo me quedo a mentir hoy, la verdad que gracias, gracias, no tengo más palabras de agradecimiento, te falta algo, ¿qué? Te falta algo, en serio, silencio, silencio, el regalo, un aplauso bien fuerte, bien fuerte, silencio, silencio, la verdad que hemos pasado un rato, una noche hermosa, a toda la gente la verdad, gracias por venir, por estar, por todo, los quiero mucho de corazón, nunca me lo voy a olvidar, me lo voy a llevar acá en el corazón, gracias, este tema se lo dedico yo, a todos ustedes, los quiero, nunca me lo voy a olvidar, arranca este tema, dale, ¡arrancamos! Nos despedimos, gracias a toda la gente por los regalos, gracias al corazón, a todos, por los regalos de siempre, y ahora sí nos despedimos, devolviendo los regalitos de todos, los regalitos los regalos de toda la gente, esta se la quedan más, dijo, para despedirnos, que calle el teatro, la rompemos, en este último gran éxito, lo arrancas bien tranqui, y después la rompemos, deseo, cuando quieras, yo nunca te podré olvidar, solo, dale, no se escucha este pará, no se escucha este pará, no se escucha, no se escucha, a la cuenta de tres, hacemos quilombo, eh, uno, dos, tres, saltándote, yo nunca te podré olvidar, te lo juro, Por Dios me enseñas a amar, separar contigo Ahora que estás tú como en casa Gracias, 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 gracias Gracias por estar aquí, Dios, gracias Por ahora que estás tú como en casa Si me tienes feliz, porque ya yo me rendí Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto que si tu beso no soy feliz que te aludirlo en el cielo que aunque pasa tiempo no te olvidas yo me di cuenta que si yo nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar cuando te quiero cuando te traigo cuando te quiero cuando te traigo 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 hola que tal tu como estás y me siento feliz porque ya yo me perdí por eso estoy aquí hola que tal tu como estás cuando te traigo 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 ¡Gracias!